A las 0 horas del 25 de marzo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hizo un llamado sin precedentes. Convocó investigadores, innovadores, científicos y académicos de todo el país a la MinCienciaTOM. Una estrategia donde la ciencia nos une para transformar. Nuestra meta, enfrentar con conocimiento el COVID-19. Buscamos esas ideas disruptivas que permitirán contribuir a la solución de la problemática de salud que enfrenta el mundo en cinco líneas. El desarrollo de estrategias de intervención en salud pública. Sistemas de diagnóstico rápido para la detección del COVID-19. Estrategias de prevención y tratamiento. Equipos y dispositivos médicos para el manejo de pacientes con COVID-19. Sistemas de monitoreo de datos en tiempo real en relación con la enfermedad producida por el COVID-19. Porque este desafío convoca lo mejor de un país. Mentes despiertas y preparadas para generar desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de todos. La invitación que cuenta con 26 mil millones cerró con 531 propuestas radicadas de distintos actores de 25 departamentos del país. Todos ellos se movilizaron y aceptaron este gran reto. 401 propuestas cumplieron en su primera fase y demostraron que en Colombia el talento y las capacidades científicas están en cada rincón del país. En mentes que volcaron todo su ingenio y conocimiento para asumir este desafío que nos reta a innovar, romper paradigmas y pensar y hacer en grande. Sabemos que hoy más que nunca el trabajo en equipo es fundamental. Por esto, un grupo de expertos, representantes del Consejo Nacional en Bioética y miembros de la Misión Internacional de Sabios se unen con su conocimiento para acompañar, evaluar la pertinencia, articulación y calidad de cada propuesta para enfrentar este desafío con grandes resultados. Estamos cumpliéndole al país y llegaremos al final de esta mincienciatón con increíbles propuestas de científicos, investigadores y académicos colombianos que nos ayudarán a enfrentar y frenar el COVID-19 y que sin duda dejarán una huella en nuestro país y trazarán la ruta de acciones a seguir en Colombia. Gracias a todos los colombianos que desplegaron y afinaron todo su conocimiento y se sumaron a este desafío que nos toca a todos.